Licenciado Hugo, que hoy precisamente se presentó la maestra para que venga a cubrir el grado que deja el maestro de computación. ¿Quién va a ser? Pues eso habíamos hablado. Pero lo cierto es que estamos para apoyarles y queremos que les saquemos el provecho necesario a estas computadoras. Por supuesto, las cuidemos. Hay que darles mantenimiento. Y que dentro de unos pocos meses, ya los niños que no sabían, ahora ya lo sepan. Y yo quisiera, en el momento de la inauguración, pongamos a un niño y le tomemos tal vez un video. Y empezamos a escribir, como me dijo mi esposa un día, como que cuando la gallina come, jala un grano de maíz y se va con otro y otro. Así se ve, me decía a mí. Pero ya los expertos en computación, ¿verdad que da gusto ver cómo escriben, redactan? Entonces, hoy vamos a ver a un niño escribiendo sus primeras letras, la primera palabra en la computadora. Pero dentro de los niños.